¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy vamos a preparar unas deliciosas truchas, otra receta baja en colesterol. A las truchas le vamos a poner un poquito de sal, unos gajitos de limón, un poquito de pimienta y la calabaza, que la tengo aquí cortadita en rodajas, vamos a hacerle un agujerito en medio. Tengo una olla con agua hirviendo, le voy a poner media cucharadita de sal, aquí en la sartén le voy a poner una cucharadita de aceite de oliva, vamos a introducir la calabaza, la vamos a dejar que cueza durante 5 minutos. La trucha la vamos a poner en la sartén, la vamos a hacer a la plancha 3 minutos por cada lado. Ya han pasado 3 minutos y ahora ya es momento de darle la vuelta a las truchas. y la vamos a dejar 3 minutos más. La calabaza ya la tenemos, ¿veis? Ya la tenemos blandita y la vamos a apartar. Vamos a poner una sartén en el fuego, una cucharadita de aceite. Ahora que ya tenemos el aceite caliente, vamos a echar media cebolla y vamos a saltear hasta que esté pochadita. Las truchas ya las tenemos listas y vamos a apartar el fuego. A la cebolla le voy a poner media cucharadita de perejil. Cogeremos una sartén, le pondremos una pizquita de aceite. Vamos a coger la calabaza y la vamos a saltear. La calabaza le vamos a poner un poquito de orégano. La cebollita ya la tenemos y vamos a apartar el fuego. Le vamos a dar la vuelta a la calabaza. La calabaza ya la tenemos y también vamos a apartar el fuego. La hemos dejado un minuto por cada lado. La cebollita se la vamos a poner dentro del agujerito de la calabaza. Pondríamos la salsita por encima. Y ya tendríamos nuestra trucha preparada. Mirad que buena pinta que tiene esta receta saludable baja en colesterol. Pues nada, si os ha gustado esta receta de trucha en la sartén con calabaza y cebolla, hacerlo porque os va a encantar. Y nos vemos en la próxima receta.